El disco compacto, CD, es un sistema de almacenamiento de información. Se utiliza para grabar y reproducir imágenes, sonidos, secuencia de imágenes con sonido y otros tipos de información. En su composición podemos encontrar cuatro capas, el label o etiqueta, una lámina de acrílico, una lámina de aluminio y una capa de policarbonato de plástico. La grabación de datos se realiza creando agujeros microscópicos en la lámina de aluminio mediante un rayo láser. Estos agujeros microscópicos se llaman muecas y tienen una profundidad de 125 nanomilímetros. La longitud de la pista en espiral puede llegar a alcanzar hasta 5 kilómetros. Para leer la información se utiliza un equipo reproductor de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en la pista del disco a través del servomecanismo. El láser proyecta un haz luminoso que atraviesa el divisor de rayos, rebota en el espejo y pasa por el lente hasta llegar a la pista del disco en rotación. Las zonas que tienen muecas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La luz es captada por células fotosensibles que envían la señal a un fotodetector, transmitiendo un impulso electromagnético hasta el microprocesador que se encarga de convertir la secuencia binaria en sonidos e imágenes. LOS PLACIONES DE LAS DAGILIDES El texto Leonard O Cent�� kän�i Las Para Un 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 Un